Ya contamos con nuestro sitio web, visite elalborotodelosfamosos.com Las cosas no pintan nada bien para Eleazar Gómez, por lo cual ante el inminente peligro de quedar como culpable y pasar hasta varios años en prisión, se ha difundido que ahora planea una estrategia totalmente diferente para salir de la cárcel a como dé lugar. Según lo informado en Suelta la Sopa por Vanessa Claudio, Eleazar y su familia pretenden despedir al actual abogado y conseguir otro con el que buscarán desacreditar la versión de Tefi Valenzuela, es decir, negar que la agresión existió. Esto pese a que ya en su momento la hermana de Eleazar Gómez le había pedido disculpas por la agresión a Tefi Valenzuela y que el actual abogado dijera ante los medios que Eleazar hasta estaba dispuesto a tomar terapias contra la ira, lo que venía prácticamente a confirmar que sí había agredido a Tefi. Veremos qué tal le sale este nuevo plan al famoso, pues de no funcionar podría salirle peor tratar de negar el hecho que aceptarlo y que el juez pudiera considerar a su favor que está arrepentido. ¿Y ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que la estrategia de negar la agresión pudiera funcionar para Eleazar Gómez o que lo mejor sería seguir con el mismo abogado en la línea de mostrarse arrepentidos por el hecho y aceptando que sí sucedió? Si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.